13 horas 24 minutos volvemos hasta Cochabamba donde un reo provoca incendio en penal San Pablo. El comandante departamental de la policía de Cochabamba, Raúl Grandi, manifestó que la madrugada de esta jornada, un recluso de 30 años de edad de la cárcel de San Pablo en Quillacoyo, incendió una celda y provocó quemaduras a cinco internos que se encontraban descansando en el interior. Se habría producido un incendio prácticamente que habría sido producido por el interno Rodrigo Aldrin Orellana Quintanilla, de 30 años de edad. Este ciudadano habría amenazado a otros cinco internos con quemarles. Aparentemente esto no habrían atendido aquellos internos. La autoridad policial indicó que el agresor tenía en su poder una botella con combustible, presuntamente gasolina, el cual utilizó para asociar a estos internos mientras se encontraban durmiendo. De acuerdo a las versiones que se ha podido recabar de manera preliminar, este sujeto agredor, agresor de estos otros cinco internos, mientras se los agredía, habría manifestado que presumiblemente ellos se estarían metiendo con su esposa, motivo por el cual tomó estas represalias. Los objetos que se encontraban al interior de la celda también fueron afectados por el fuego. Personal del centro penitenciario, bomberos y otros de Clusos se movilizaron para sofocar las llamas. Gracias.